¿Qué onda recreadores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, y el día de hoy les traigo unas ideas de cómo hacer portadas bonitas de Marge y Lisa Simpson. Para esto tomo mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-abrego. Y les recuerdo que en un video anterior ya hice portadas con Homero y Bart para que no se lo pierdan. Y comienzo con un marcador negro de punta fina de base alcohol dibujando a Marge. Primero un ojo. Después la nariz. El otro ojo. Las pestañas. De la nariz una curva para la boca. El mentón y el cuello. La oreja. El cuello. Marco el pelo de la frente con curvas. Y con más curvas hago el pelo para arriba. Y cierro el cuello con círculos para crear un collar de perlas. Abajo con lápiz y mayúsculas escribo la materia que es física. Con el marcador negro le doy grosor a las letras siguiendo la guía del lápiz. Les marco una sombra. Que relleno con diagonales. A Marge le hago una doble línea exterior. Y unos puntitos. A la hoja le hago un margen de doble línea. Y borro el lápiz. Con marcador rojo de base a agua pintó las letras. Y con azul la sombra. Con el mismo azul contorneo por dentro el pelo de Marge. Para después rellenarlo. A diferencia de los marcadores de tinta de base a alcohol. Con estos de base a agua si se nota el brochazo. Así que le doy dos o tres pasadas para tratar de uniformar el color. Con un azul más oscuro sombreo el pelo. Le pinto la piel con amarillo. La sombreo con un amarillo más oscuro. Y sombreo los ojos con gris. Le hago un margen interior a la hoja con rojo. Verde. Y azul. En este margen de colores dibujo unos corazones. Y unos puntos. Pinto el fondo con gis pastel verde que es el color de su vestido. Lo difumino con el dedo. Y listo. Tomo otra libreta y para esta portada dibujamos a Lisa. Igual dibujo primero un ojo con un círculo. La pupila. La nariz. El otro ojo. Las pestañas. La boca. El mentón y el cuello. La oreja. Otra línea para el cuello. Y le hago el pelo con unos picos grandes. Cierro el cuello igual con círculos para un collar de perlas. Y le hago doble línea exterior. Abajo con lápiz y mayúsculas escribo la materia, que es historia. Con el marcador negro le doy grosor a las letras siguiendo la guía del lápiz. Le hago doble línea a las letras. Borro el lápiz. Y con amarillo pinto la mitad de las letras. Con un amarillo más oscuro pinto un poco de la parte superior para hacerle como un tipo de gradado. Y la otra mitad con rojo. Contorneo las letras con azul. Y pinto a lisa con amarillo. Sombro los ojos y las perlas con gris. Con el amarillo más oscuro, sombrero a lisa. De cada lado de la hoja le hago dos líneas onduladas con rojo. Otra más amarilla. Unas diagonales amarillas abajo. Y en las onduladas dibujo unos corazones. Pinto el fondo con gis pastel rojo. Lo difumino con el dedo. ¡Y listo! El resultado es este. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.